¿Y cuánto es eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. ¿Y aquí en el tablero? A ver, ¿qué encuentras en el tablero que tenga seis? A ver, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Este tiene seis? No. No, a ver, sigue buscando. A ver, a ver, ¿qué tiene seis? Esto. A ver, el pulpo. ¿El pulpo tiene seis patas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Tiene seis patas? No. A ver, a ver. Los enanitos. ¿Y los enanitos a seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues tampoco, ¿no? Este. A ver, ¿cuánto tiene este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Tampoco? Entonces, este ahora el que tiene seis. Sí. La mariquita. A ver la mariquita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, tiene seis. Sí. Venga, pues ya la abejita hasta la mariquita. Sí. A ver, ¿cómo lo harás esto? A ver, ¿este? A ver, no sé. Que se gire. Y después, una vez que se haya girado, ¿qué? Para que vaya hasta la mariquita. Uno para adelante. Y ya está, ¿solo uno? ¿Qué le falta? Para llegar a la mariquita. Borra, borra, muy bien. ¿Qué le falta para llegar a la mariquita? ¿Qué es esto? A ver. Y ahora, ¿empiezas otra vez? Venga, empezamos. Que se gire. ¿Has borrado? Muy bien, borras. Vale. ¿Y ahora qué? Por favor, que ha tornado esta paz. No, pero lo que a mí es que es el que tornara donde está. Mira, donde me viene. Que se gire, porque vamos a la mariquita, ¿no? Sí. Y que vaya uno para adelante. Dos para adelante. Sí. ¿Segura? Sí. Venga, dale. A ver, si estás querido. Ya me está. Es porque tienes que... Venga, mira, un monstruo aquí, ya voy. Muy bien, Erika. Sí, ¿qué está diciendo? Ana. Sí. No, 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 no. Gracias por ver el video